Tanto lo pidieron y acá está, día de uso del Edge 30 Ultra. Este día empieza a las 7 y media de la mañana. Sé que es complicado empezar un lunes, pero hay que ponerle la mejor cara y el mejor desayuno para ponerse al día. Son las 9 menos 10 de la mañana y tengo 94% batería. No creo que le haga mucha falta, Edge 30 Ultra, como bien dice el título, estamos en el día de uso y siendo las 10 de la mañana tengo 90% batería con una hora de pantalla activa. Así que vamos bien. Si no sabes en qué consiste esta sección, en la descripción te dejo un pequeño texto para informarte y sin más que decir, vamos con la intro. Ok, llegamos al primer update. Son las 3 y cuarto de la tarde, tengo 69% de batería y vamos a ver qué tal rindió. 3 horas y cuarto de pantalla activa, así que está más que bien. Y ahora vamos a hablar del diseño, pero antes quiero tirarte un spoiler y es que es casi perfecto. Hicieron casi todo bien. Y ojo, el diseño no solo lo relaciones con la estética, porque a mí me gusta bastante, pero a vos puede gustarte un poquito más, un poquito menos, da igual. Hablemos de algo un poquito más objetivo, como es la comodidad y la ergonomía, porque hicieron todo bien. Está fabricado en Gorilla Class 5, tanto la parte trasera como la parte frontal, y los laterales están fabricados de aluminio. En esta parte trasera tiene un acabado mate que sienta súper bien. Además, en exteriores, que ahora estarás viendo una imagen, tiene un efecto perlado que se ve súper, súper bonito. Y algo muy importante es que en este color negro, que suele ser más sucio, no se ensucia. Es un golazo. Además, hay que sumarle que el motor de vibración es súper preciso y sutil, digno de esta gama. La ubicación de los botones está bien lograda, así que es cómodo de presionarlos. Y algo muy importante, y es que su sensor de proximidad funciona perfectamente tanto para llamadas o audios en WhatsApp o Telegram. 10 de 10. Y aprovechan este panel P-OLED para colocar un sensor de huellas under display, que ya lo vimos en todos los nuevos Edge 30, al igual que en el Edge 30 común, y funciona bárbaro. Es súper eficiente y eficaz. No falla casi nunca. Eso sí, la ubicación podría estar un cachito más arriba porque acá se vuelve antinatural, pero con el tiempo te vas acostumbrando. No te olvides que tiene protección IP52, es decir, contra el polvo y salpicaduras, pero no se puede sumergir. Y este es uno de los puntitos negativos, porque está bueno que tenga esta protección, pero en esta gama que ronda los 900, 1000 dólares, generalmente tenemos protección IP68 para tener una mayor seguridad. En caso de que se te caiga el celular al agua y tenga una presión de un metro bajo el agua, no haya ningún problema. Pero bueno, acá no lo tenemos. Y se me está cayendo el celular. Ahí está. No lo tenemos. Para el final quería dejar un tema controversial, y es que verás por acá reflejos, y es porque tenemos un panel curvo. Puede gustarte más, puede gustarte menos, pero la realidad es que no molesta en exceso porque su curvatura no es mega pronunciada, como vimos en el Motorola Edge original. Aunque tampoco tenemos una función específica con este panel. Si es verdad que tenemos Edge Lights, y para que lo entiendas de una forma muy simple, al dejarlo boca abajo se iluminan los bordes curvos para avisar de una notificación. Y desde acá puedes configurar tanto los colores como las notificaciones que quieras que te alerten. Y estéticamente, como te digo, al menos a mí, es un celular que me súper gustó. ¿Qué pasó ahí? Este es el Fusion, acá el Ultra. Son muy similares, si es verdad que los distingue el color en este caso, pero son celulares que estéticamente son muy, muy parecidos, exceptuando por su módulo de cámaras, y lógicamente este es un cachito más compacto y más liviano, 30 gramos menos. Y acá viene el punto. Acá pesa 200 gramos este Edge 30 Ultra. En mano se siente, se siente un celular robusto, sólido, pero esa robustez te genera un valor copado. No es un valor negativo que decís, che, qué pesado que es este celular, sino que está bien logrado y bien distribuido el peso. Ahora voy a aprovechar a usar maps para ir al gimnasio y después hacer un mandado, porque no tengo el día donde es, así que vamos a aprovecharlo. Genial, ya casi estamos. Voy a aprovechar a poner esto en horizontal. A ver si me lo detecta el dedo. Ahí estamos. Soporte. Rogando que no se caiga como ya me pasó una vez, aunque no, tranqui, ahora está todo resuelto. Y nos vamos, gente. Justo estoy saliendo del gimnasio, casi las 6 de la tarde, tengo 53% de batería y me ha dado 4 horas de pantalla activa. Consumió bastante porque estuve con YouTube Music y algo muy importante, estuve con Bluetooth en todo momento, unas 2 horas. Y llegamos al segundo update. Son las 8 menos 10 pm, tengo 48% de batería y vamos a ver qué onda, cuánto rindió. 5 horas de pantalla activa y todas estas son las aplicaciones que usé, principalmente de consumo multimedia. Así que fue un uso moderado, no tan intensivo. Ahora hablemos un poquito de su pantalla. Tiene un panel P-OLED con resolución Full HD Plus y una taza de refresco de 144 Hz. Además, su muestreo táctil es de 360 Hz y está certificada para reproducir contenido HDR10+. Y en caso de que quieras aprovechar el espacio de color DCI-P3, tenés que colocar el perfil de color en Natural y acá te recomiendo llevarlo un cachito a frío porque si no queda muy cálido. Pero de esta forma vas a tener la mayor fidelidad para ver una película, una serie o editar una foto. Igual no te voy a mentir, en el día a día uso el perfil saturado de colores porque los colores son un cachito más vibrantes. ¿Y qué tal su brillo máximo? Es más que suficiente para exteriores porque de pico llega a 1250 nits, es decir, en un punto específico durante solo un par de segundos. Así que ese número que te acabo de decir no vale de mucho o no es tan importante porque el número real son 1000 nits y esto es lo que llega el panel cuando colocamos el brillo adaptativo y detecta con el sensor de luminosidad en exteriores que necesita esa cantidad de brillo. Así que para aprovechar todo el potencial de brillo de esta pantalla, de hecho, si te vas a sacar fotos en exteriores y vas a estar un cachito más abajo, es decir, que el ángulo de visión no va a ser tan bueno, te recomiendo poner el brillo automático. Igualmente tengo una quejita sobre brillo automático y es que lo adapta de forma bastante rápida, pero la cantidad que coloca de brillo generalmente es un cachito superior a lo necesario. Es decir, que en interiores siempre vas a tener un poco de más y puede que a veces te moleste, principalmente cuando están todas las luces apagadas y te estás yendo a dormir. Pero por supuesto que son detalles porque mi experiencia con la pantalla fue 10 de 10. No sentí que le faltara nada. Si es verdad que la gama premium en este segmento se maneja con resolución 1440p y acá nos quedamos en 1080p, pero díganme ustedes en los comentarios, ¿vale la pena 1440p? Yo en el S22 Ultra, por ejemplo, la tengo activada, es una realidad, pero tampoco siento que haya una diferencia tan grande. Y por supuesto que no me voy a olvidar de su parlante estéreo de doble vía, uno ubicado en la parte inferior y otro en la parte frontal. Ahora vamos a escucharlo. Cortito porque si no, saltan derechos de autor. De toda la gama premium que probé este 2022, es uno de los mejores parlantes. No creo que sea el mejor porque le falta un cachito al parlante frontal, pero está súper bien logrado y se le puede sacar muchísimo partido cuando lo ecualizas con Dolby. Y opino exactamente lo mismo con los auriculares, porque puedes aprovechar además el Kotec LDAC para tener la menor pérdida de calidad posible y ecualizarlo también con Dolby. Así que 10 de 10. Y te comento esto porque ninguno de los nuevos Edge 30 tiene Jack de 3,5. Y ya que hablamos de la pantalla, aprovecho de responder una pregunta que me hicieron muchísimo en su review que te lo dejo por ahí, que dicho sea de paso, ahí vas a ver a detalle todo el apartado de fotografías porque en esta sección no suelo analizarlo para no ser redundante. En fin, ¿cuál era la pregunta que me hicieron mucho en ese review? ¿Qué onda con los toques fantasmas? Porque es normal en una pantalla curva que si lo agarras así, tengas algún que otro toque con estos dedos. Es muy normal. Bueno, acá no la sufrí en exceso y es verdad que con este gesto a veces está detectando la pantalla algún dedo, pero vean que yo a pesar de que lo mueva así no se va a mover la pantalla, funciona genial. Pero el doble toque, esa función, sí se desactiva porque están tocando los dedos. Es el único detalle que vi. Ya lo sé, está atardeciendo así que no le hace mucha justicia el brillo máximo. De hecho, yo en este momento lo tengo al 60-70% y se ve súper súper bien en exteriores. Pero lo saqué ahora para que vean un poquito los reflejos. Y es que sí, son molestos pero tampoco súper súper invasivos. Lo malo de tener un Roku es que hay algunas aplicaciones que no son compatibles. Así que con el Edge 30 Ultra me facilita muchísimo tener el Ready For inalámbrico. Acá tengo Roku Express 4K Plus. Lo empiezo a conectar y se conecta de una. Y puedo utilizar aplicaciones como Star Plus que no están disponibles en Roku. Así que es un golazo. Y por fin llegamos al tercer update. No sean una idea lo cansado que estoy pero hay que ponerle la mejor onda porque en este update vamos a hablar de un tema muy importante y es el performance. Hoy en día un gama premium tiene que tener lo mejor de lo mejor para pertenecer a esta gama y el Edge 30 Ultra lo cumple. Pero antes veamos qué onda con su batería porque son las 12 menos 10 de la noche y tiene 25% restante de batería. Vamos a ver qué onda cuánto nos rindió. 7 horas y media pantalla activa. Súper bien el resultado. Y por acá todas las aplicaciones que usé durante el día van a ver que con respecto a la... Estoy quemado chicos, perdón. Comparado a la actualización anterior van a notar que jugué un rato y el uso fue un cachito más intensivo. Pero yo le pondría un uso promedio barra intensivo. Aunque pará, todavía no hay que terminar este día de uso. Te pongo en contexto. Llevo el Stand Around 8 Plus generación 1 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento no ampliables. Existen otras variantes de 8 y 128 pero la que llega argentina es de 12 y 256. De fábrica corre My UX basado en Android 12 y es una capa semi-stock que ya todos conocemos y digo que es semi-stock porque tenemos esta aplicación que nos permite personalizar el tema y activar o desactivar gestos tan interesantes y útiles como este que no puede faltar un Motorola y también al girarlo que se active la cámara. Lo importante acá es que activaron un tercer gesto que va a ser cada vez más indispensable y es el doble toque en la parte trasera y ya lo hemos visto en marcas como Apple en sus iPhones o en OnePlus. Si me quedo con esta función tengo que decirte que no funciona siempre como estarás viendo esto va a depender mucho de donde golpees con intensidad y también si estás usando funda o no porque si no estás usando funda lamentablemente estos dedos que están posando sobre la pantalla que es una pantalla curva va a detectar como un toque en pantalla entonces a veces no va a abrir la aplicación. Por supuesto que esta función este gesto es configurable y es la primera opción vas a poder abrir tanto una aplicación como yo lo estoy haciendo o ejecutar alguna de estas acciones. Ahora tema actualizaciones estos dos tienen dos años de actualizaciones grosas y tres años de parches de seguridad mientras que el Ultra siendo el único en Motorola en la actualidad tiene tres años de actualizaciones grosas y cuatro años de parches de seguridad. Por un lado buenísimo para los usuarios del Ultra porque rompen esa mala costumbre de sólo dos años de actualizaciones grosas me parece que acá hay que hacer un poquito más de énfasis en el futuro pero me pone triste o incluso es injusto para el que compra el Fusion porque una de las opciones y que se viene primero a la cabeza es que no llegó al Ultra y se fue a este pero también es muy común que elijan este porque es más que suficiente para el uso que le va a dar una persona entonces me parece un cachito injusto que hayan hecho esta diferenciación entre el Ultra y el Fusion en actualizaciones para mí este también debería llevar tres años pero bueno no seamos quequillosos ya hay que ponerse contento que este por lo menos lleva tres años pero si es verdad que Xiaomi le lleva ventaja Samsung también porque tienen un tiempo más un periodo más en el que se actualiza pero y acá sí tenemos un grandísimo pero es que este Motorola corre una de las capas mejores optimizadas en este momento porque si es verdad que lleva el mejor hardware del momento pero también la otra realidad es que lo acompañan con un excelente software y la combinación de estas dos cosas hacen de un celular que sea así de instantáneo además en el apartado de pantalla hablé del muestreo táctil que es de 360 Hz y no explayé mucho porque quería hablarlo en este apartado y es que todo es instantáneo tanto por RAM potencia del chipset y también el muestreo táctil que hace que el input lag sea mínimo casi todo es instantáneo el primer toque ya se está moviendo y sentís que todo está ahí de hecho este Edge 30 Ultra tiene una de las mejores multitareas que probé en este 2022 puedo abrir una serie en Star Plus que pasen 5 días volver a abrir la aplicación y que esté exactamente en el mismo episodio y que todo esté almacenado en cash y que no tenga que volver a cargar el episodio con internet así que es un golazo por supuesto que si lo analizamos a fondo vamos a notar que hay una desventaja y es que consume un cachito más de batería pero mira esto son las 2 y 10 de la noche y todavía tengo batería tengo 23% así que de eso no me preocuparía mucho por lo que me preocuparía es sacarle todo el partido a este chipset porque lleva lo mejor de lo mejor así que vamos a poder correr todo en excelentes calidades y también en buenas tasas de FPS para los juegos que son compatibles en 90 o 120 Hz lo vas a poder aprovechar además si querés hacer un pequeño render en 4K también lo vas a hacer en un tiempo mínimo y eso es súper cómodo este apartado te lo voy a simplificar de la siguiente forma si el Fusion con el 888 Plus 5G y el Pro con el 8 Generación 1 funcionan excelente ¿qué vas a esperar de la versión Ultra que lleva lo mejor de lo mejor el 8 Plus Generación 1 no podés esperar menos y de hecho quiero hacer alusión a algo que dije en el review de la versión Pro que te lo dejo por acá y es que dije que su performance era algo violento pero no creo que haya sido la mejor descripción sino más bien que la descripción es un performance bruto porque vos pedís algo y toma te lo tiran por la cara es como una torta por la cara y está buenísimo a ver no que te tiren una torta en la cara sino más bien de que la aplicación la tengas al toque que el input lag sea mínimo y que todo sea súper fluido la experiencia en performance de esta versión Ultra perdón que me esté trabando pero estoy súper cansado siento que es una de las mejores experiencias por no decir la mejor de este 2022 eso sí me faltaron probar los Pixels y también algún OnePlus pero yo creo que este Ultra se lleva al top 3 de los mejores en experiencia de performance no quiero terminar este update sin hablar de las conexiones y es que es compatible con Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 NFC y tiene conectividad 5G pero en Mendoza no la pude probar eso sí tengo 4G Plus en la mayoría de lugares aunque hoy en el gimnasio me consumió un cachito más de batería simplemente porque estaba conectando y desconectándose pero yo creo que era un problema de antenas de claro así que nada quería mencionar eso pero normas generales nunca tuve un problema de hecho Motorola es uno de los puntos más fuertes que tiene acá en Argentina tiene todas las bandas compatibles y siempre suele ser súper estable el servicio sea cual sea el servicio que uses por supuesto en condiciones óptimas porque no hay infraestructura en Argentina así que en rutas olvídate son las 12 de la noche y tengo 22% de batería en un día normal mientras desarmo el estudio y me lavo los dientes y me voy a acostar lo dejo cargando unos 15 a 20 minutos y ya tengo 100% de batería eso es súper cómodo pero vamos a ser justos y lo voy a dejar en el porcentaje que esté ya se los voy a comentar y vamos a ver qué onda con el stand-by cuánto consume durante la noche y por supuesto no voy a hacer trampa no lo voy a poner en modo avión sino que va a quedar tal cual está en este momento con wifi encendido y lo más cómodo es que mañana mientras me preparo el café o me pego una ducha lo dejo cargando y también llega del 15-10% al 100% eso es mega cómodo ahora en la mañana voy a darle un buen uso a este cargador de 125 watts porque son las 9 menos 4 de la mañana y tiene 15% de batería así que lo voy a dejar conectado y vengo en 10 minutos cuando me termine de preparar el desayuno listo ya pasaron 10 minutos así que vamos a ver qué onda son las 9.06 y tiene 63% de batería esto es lo que te digo te pegas una ducha te preparas un café y ya tenés para tirar casi todo el día ¿y cómo estuvo el stand-by durante la noche? me fui a dormir a la 1 menos 4 de la mañana con 21% y me desperté a las 7 y media con 18% es decir que si sacamos un promedio más o menos cada 2 horas consume 1% así que muy bien de hecho todos los Edge 30 incluyendo la versión común y pro presentada hace un par de meses tienen esta eficiencia en stand-by bien ahí es un hecho que no existe un producto perfecto pero también es una realidad que Motorola con este Edge 30 Ultra se acerca a tener uno de los productos más perfectos que ha fabricado nunca y no es por exagerar porque este celular hace todo bien excepto y si tiene unos cuantos peros y por eso no es perfecto en primer lugar tenemos este problemita grabando a 60 fps ya sea en 1080p o en 4K que me parece súper extraño que no lo hayan solucionado un par de semanas después de su lanzamiento así que estimo que estará relacionado al sensor de 200 megapíxeles que todavía no hay mucha información y por supuesto el desarrollo va a ser un cachito más largo y supongo que de acá a un par de semanas ya va a estar solucionado pero a día de hoy mitad de noviembre no lo está en segundo lugar para ser un gama premium que cuesta entre 900 a 1000 dólares me parece algo injusto que tenga protección IP52 considerando que toda la competencia tiene protección IP68 y ya no es una cuestión de comparar o ser quisquilloso sino más bien de estar más seguros con el celular y en tercer lugar la batería aunque esto es válido para la minoría porque vean esta captura de pantalla una menos cuarto de la mañana y me dio 8 horas de pantalla activa y todavía tenía 20% restante de batería así que para mí y la gran mayoría más que suficiente pero para algún usuario puntual súper exigente por supuesto que no lo es y en algún comentario van a decir bueno pero si lo comparás al Moto G82 que te da 11 horas de pantalla activa me parece algo negativo para no comparás un gama premium la batería un gama premium con un gama media porque no es justo de hecho si lo comparamos con los gama premium actuales un S22 Ultra un Z Fold 4 te da entre 5 6 horas de pantalla activa así que yo lo considero como una ventaja y otra de las grandes ventajas que yo entiendo que puede generarse un debate acá es el cargador de 125 watts conectarlo 5 o 10 minutos por día para llegar súper cómodo al final del día es un golazo yo entiendo que la degradación de batería a largo plazo se va a ver un cachito afectada pero ten en cuenta algo la temperatura es el mayor problema y el mayor enemigo de una batería y acá si bien llega a unos 40 a 41 grados celsius cuando lo estoy cargando con el cargador de 125 watts después de 15 a 20 minutos que llega a esa temperatura es un poquito preocupante sí lo entiendo pero si lo conectas entre 5 a 10 minutos no llega a más de 38 o 39 grados y levanta la misma temperatura por ejemplo que un edge 30 común o que un xiaomi 12 conectándolo a 68 watts es decir a la mitad de potencia así que de nuevo yo lo veo como una ventaja y otro de los puntos es que puedes comprar el bundle con el cargador inalámbrico de 50 watts que también te lo carga bastante rápido en fin para mí el edge 30 ultra es un gama premium súper recomendable es verdad que hay un pero muy importante en la actualidad y que ojalá sea solucionable a largo plazo y es el tema de la grabación de video porque si querés un gama premium no sólo querés una buena cámara que acá tenemos un sensor de 200 megapíxeles sino que también querés grabar en la mejor calidad posible y tener los mejores resultados yo te entiendo te compro ese argumento y es una pena que haya pasado esto desde el lanzamiento pero en todo lo restante hace no todo bien no hace perfecto de hecho como les dije recién es para mí el celular más rápido del momento y en performance el que mejor se mueve por supuesto que si quieres reforzar todos estos datos no sólo por acá ya te dejé su review sino que también en la descripción tenés todo el contenido relacionado a este celular y muy pronto se viene una comparación con la versión Fusion y la versión Pro y ahora sí sin más que decir espero que te haya gustado este video si fue así deja un me gusta suscríbete activa la campanita y ah hay canal secundario pasate por la descripción sin más que decir nos vemos en un próximo video chau 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 chau